hola amigos hola 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 como estan el dia de hoy antes que nada quiero invitarte para que sea un tu 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 no te suscribes al canal vayas al boton que dice suscribirse y picale 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 y te suscribes al canal tambien decirte que puedes ser parte de los miembros del canal y vas a tener este este y todos mis videos sin anuncios por solo 49 pesos mexicanos al mes de su naranja ademas mucho contenido en este video quiero hacer un poquitin de inaudible y algunos sonidos que te resultaran muy relajantes espero que te guste y bueno tambien decirte que estoy grabando con la camara trasera asi que espero que disfrutes mucho la calidad de este video voy a comenzar con este foam que me encanta mira como se ve mira como se ve y como se escucha si lo ven si es que aqui, ahi enfrente tengo un espejo elos 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 de copilidad de tu brazo de tu copilidad de tu brazo de tu brazo de tu brazo si lo ven es que aquí ahí enfrente tengo un espejo de tu brazo 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 voy a hacer las bolitas como así voy a hacer las bolitas con esto también voy a hacer un roleplay de una limpieza de oídos en las cuales voy a poner como aquí voy a intentar colomar parte de foie de lo que serían los oídos de usted pero realmente tengo que pensar bien como hacerlo hacerles una limpieza de oído y limpiando con mucho cuidado así que bueno ya iré viendo como lo haré mientras tanto disfruta un poquito de esto dime si te gustaría un roleplay limpiando tus oídos que la doctora es elito bueno la doctora te voy a limpiar mira no se escoche vamos y tú y tú picante Warrior 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 puntadas ahhh a ver por favor en el jardín de la ár Hein Galicia con la madre con la maja con la maja me encanta beneficios auxiliaros italianos para la piel poner tu piel con el arte de pronto instrucciones de aplique por la piel, por la leche, por el rato la piel, con el rato, con el rato con el rato, con el rato 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 ahora el otro lado mirar la pestañita mirar la pestañita mirar la pestañita mirar la pestañita y ahora el otro lado mirar la pestañita vamos a ponerlo para arriba vamos a ponerlo vamos a ponerlo para arriba 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 bye vamos a ponerlo para arriba vamos a ponerlo para arriba